Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Cuide Hipócrates 2.0. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto, como cada semana, agradeciendo el favor de su atención. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio Universidad una vez más. En el programa de hoy vamos a actualizar una información que ha estado evolucionando de manera relevante en los últimos meses. No sé si se acuerden, el 16 de abril transmitimos un programa sobre influenza H5N1 en bovinos, a propósito de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que estaba llamando la atención. Y desde entonces se ha generado mucha información, han ido cambiando algunos elementos, se tiene más información que complementa lo que había en aquellos días. Y decidimos hacer este programa sobre la influenza H5N1 en animales, voy a decirlo, ya no nada más en bovinos. Y volvimos a invitar a la doctora Valeria Alaniz Gallardo. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos para entrar de lleno en la conversación. Valeria Alaniz Gallardo es egresada de la UNAM. Tiene maestría en medicina veterinaria y zootecnia, inocuidad y calidad de la leche. Realizó su doctorado en medicina de poblaciones y epidemiología en animales. Sus principales líneas de investigación incluyen la salud pública y epidemiología animal, así como vigilancia y control de enfermedades infecciosas en vacas lecheras. Actualmente es profesora de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ya estamos listos, Valeria. Primero que nada, agradecerte. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por hacernos esta actualización a lo que habíamos platicado allá a mediados de abril la vez pasada. Al contrario, muchas gracias de nuevo por invitarme. Muy emocionada de estar aquí nuevamente. Con muchísimo gusto. ¿Cómo podríamos tratar de resumir lo que ha ido pasando y en qué está la situación con relación a la influenza H5N1 en animales? Principalmente es Estados Unidos el que ha generado más información en estos meses. A ver, tratemos de recapitular un resumen de 150 palabras. ¿Con qué quieres empezar, Valeria? Pues la última actualización, obviamente cuando hablábamos, estábamos a los inicios de estas apariciones en atos lecheros, atos afectados. En ese momento teníamos nada más a Texas, Kansas, Michigan y ya empezaba Nuevo México y por ahí Ohio. Al día de hoy son ya 13 estados en Estados Unidos afectados y son 192 atos en los que ha habido casos positivos a influenza aviar. Han ido obviamente sumándose conforme han pasado los meses. En abril, como decía, se sumó Dakota del Sur, se suma también Carolina del Norte y Colorado. En mayo aparece en Minnesota, en junio ingresa a Iowa y a Wyoming y en julio en Oklahoma. Pero interesante aquí es que ha sido un poco diverso el comportamiento en estos estados. Al momento quien encabeza el número con más atos afectados es Colorado, ya tiene 64 atos lecheros que están afectados. Los atos son las granjas. Sí, atos es una unidad de producción lechera. Cuando nos referimos a atos es donde hay ganado lechero produciendo. Entonces Colorado es donde está el número uno, son 64 los que están afectados. Después sí de Idaho ya tiene 31 unidades de producción afectadas. Michigan 27 y Texas, que es donde inició todo, tiene 24. Perdón, ¿qué tanto podría ser que no están queriendo buscar? Porque si lo buscas lo encuentras y me imagino que debe de haber cierta resistencia por parte de los productores a decir, pues ni le busquemos porque lo vamos a encontrar y no vamos a saber cómo manejar esta situación. Se va a asustar la gente. De hecho, no saben cómo manejar la situación. Y entonces buscan poco. En cambio, debe de haber otros que están súper clavados en que se identifique y en contribuir. Pero esto está ocurriendo. O sea, sí podría ser que se dejó de buscar porque en cuanto se empezó a buscar, lo encontraron. Lo que están encontrando en general son restos genéticos del virus, pero también el virus infeccioso. ¿No? En algunas de los animales y de las muestras que toman directo de los animales. Pues sí, es obviamente el miedo de los productores de que cuando ocurre una situación de emergencia o sanitaria como esta, pues puede implicar, puede, ¿no? Porque hasta lo subrayó con la eliminación de estos animales, como pasa en el 100% de los casos cuando este virus afecta a las aves, ¿no? Donde la medida o las intervenciones que se hacen sí o sí, pues es la eliminación de estos animales, ¿no? Entonces, pues ese era el miedo que también tienen muchos productores, tenían. Y para esto entonces Estados Unidos establece una regulación o una ley federal en Estados Unidos en el que lo que les pedía era que se tenía, si se tenía que movilizar animales, que es prácticamente como han visto o se ha visualizado que es como se está moviendo el virus, es por los movimientos de animales, porque si bien muchas veces, sobre todo en ganado lechero, por ejemplo, en Texas es uno de los estados donde más se crían, o sea, desde bebés hasta cuando ya están listas para dar leche, ya se mueven a otros estados, ¿no? Entonces, en ese movimiento interestatal es donde vieron que una vía de transmisión muy, de diseminación, más bien, muy, muy importante. Entonces, en abril se hace esta orden federal a través del USDA, donde exige, o sea, ya no es que lo quieran o no lo hacer. Recomiendan, ya no es de recomendarles. No es de recomendarles, exacto, ya es una orden que exige que si vas a mover animales entre estados, tienes que hacer un muestreo de tus animales que vas a movilizar y tienen que salir obviamente negativos para poder movilizarlos. Y si en el caso que salieran positivos, o el ato donde los animales van a moverse, aunque ellos estén negativos, sale o tuvo un caso de influenza en los últimos 30 días, no se pueden mover. Tienen que quedarse parados. ¿Por qué se mueven esos animales? ¿Para qué se mueven y qué tanto se mueven? También pensando en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? Que tenemos frontera con muchos de esos estados que tienen animales infectados y que seguramente vienen a México. Los movimientos de animales, sobre todo, por ejemplo, ahorita yo me voy a enfocar en ganado lechero, se hacen por tres razones principales. Una sería porque se crían, me refiero a que se crían, es que de chiquitas se envían a un centro de crecimiento o de desarrollo, se les llama así centros de desarrollo. Imaginémoslo como un kinder, primaria, secundaria, prepa, todo en el mismo lugar, como un internado. Se les da esa parte de crecimiento, de desarrollo para que estén cuidadas, es una forma de cuidarse sin estar en contacto con animales adultos. Y entonces ya cuando está lista para ser vaca, ahora sí ya vaca productora de leche, se movilizan a los estados de donde salieron. La segunda razón, obviamente, es el movimiento hacia rastro, hacia animales que se van para consumo. Y la tercera razón principal también, sobre todo en Estados Unidos, es la movilización de animales para ferias, para ferias ganaderas, para ferias estatales, para ferias de los condados, porque hay pues exposiciones. Entonces, son estos animales de exposición que son más cuidados, digamos, en ese punto, como los de concursos de perros, pero en ganado lechero también existen, ¿no? En México, ¿qué onda? ¿Cuál es la situación en México? Supongo que esta relación que tenemos con los estados del sur de Estados Unidos y del norte de México, pues en el que hay intercambio de productos, de servicios, de ganado, ¿qué onda con eso? Pues ahorita en México la indicación que se da por parte de la autoridad sanitaria es que hay que hacer vigilancia pasiva. Vigilancia pasiva es estar esperando el reporte, ¿no? No se está haciendo una activa. Eso también es importante señalarlo, ¿no? Eso es una vigilancia pasiva. Y lo que se está pidiendo a los productores y a los médicos veterinarios, sobre todo, es que se envíen, si existe esta signología, que ya lo habíamos platicado en algún momento, que además es muy bien específica, se envíen hisopados nasales al Centro Nacional de Referencia para el Diagnóstico de la Investigación de Enfermedades Exóticas Emergentes de los Animales, ¿no? Entonces, pues estamos literal en pasivo, ¿no? Pasivamente. Se oye raro, ¿verdad? Decir vigilancia pasiva. O sea, si estás vigilando, pues... Sí, claro. Ponte las pilas, ¿no? O sea, actívate. Claro. Pero esto quiere decir simplemente estar pendiente de algún animal enfermo. Me dio ese ruido porque la sintomatología y la sospecha del animal enfermo no está tan clara, no es tan frecuente. Como que sí se antojaría que estuvieran tomando algunas muestras de manera activa, aleatoria, simplemente para estar seguros de agarrar algo antes de que se vea el animal enfermo, ¿no? Claro, y sobre todo esta parte de que, como es igual tan inespecífico, pues muchas enfermedades, sino que la mayoría de las enfermedades de una vaca, pues, se cursa con este tipo de signología, ¿no? Pero, pues entonces, ahí se tiene que sumar un poquito más acerca de si tiene o no tu unidad de producción factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que ya empiezan las dependencias y organismos para definirlos, entonces, para entonces, sí vigilar más al detalle, ¿no? Pero, ¿no se ha encontrado? No, hasta el momento no ha habido un caso ya señalado, estamos todavía en nada, ¿no? Sería importante, y lo hemos platicado con gente enfocada en la epidemiología aquí en México, que sería importante empezar a hacerlo ya activo, ¿no? Para entonces establecer otro tipo de movimientos, pero hasta ahorita, la tranquilidad, digamos, podemos seguir estando aquí en... Sí, en lo mismo, ¿no? Ahora, los animales que van a ir a estos estados, o sea, si vas a pasar ganado de Tamaulipas a Texas, te piden que tengas un certificado de que no, y eso, pues, como quieran, nos podría ir sirviendo de vigilancia de ahí, de lo que está pasando en esos lugares, ¿no? Claro, o sea, lo más común es que se compren animales de Estados Unidos a México. Es muy raro que en Estados Unidos compren animales de México. Pero sí, o sea, obviamente, todo animal que se venda, y también lo establece este ordenamiento federal de Estados Unidos, que se venda y que salga, tiene que venir con una... con un papel, digamos, es como, digamos, un certificado médico avalado por un médico veterinario, ¿no? Que no tiene... Y el que entra acá también, ¿no? Exactamente. También tendría este... ese tipo de evaluaciones. Entonces, esa es la parte de controlar o estando... minimizando los riesgos, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién debe de preocuparse? ¿Qué le toca a cada quien, no? Me imagino que productores, trabajadores, autoridades, consumidores... Claramente viene algo respecto a la industria de la leche, ¿no? ¿Qué hacemos? El punto aquí es que hasta el momento, con la evidencia que se tiene epidemiológica de secuenciación y demás, es que todavía no ha adquirido la capacidad de una transmisión entre humanos, ¿no? O sea, sí ya en mamíferos ya existe, ¿no? Pero que no ha adquirido esa capacidad aún de transmisión entre humanos. Entonces, eso es importante. Pero, obviamente, la responsabilidad es de todos los involucrados, este, desde gobierno hasta el consumidor. Y en este punto, pues, los productores son los principales, primero, en establecer protocolos de bioseguridad para poder estar controlando lo que sale y lo que entra. No solamente que no entre, sino que no sale si es que uno lo tuviera. Pero también para proteger a sus trabajadores, ¿no? La gente que está trabajando día a día en contacto con animales que pudieran o no tener algún tipo de enfermedad. No solamente esta, ¿no? Pero en el punto es dar equipos de protección personal. Este, los protocolos bien estrictos por el médico veterinario, su tecnista, que es, a veces, no le toma mucho consideración a este tipo de cuestiones. Pero involucrar también a los médicos veterinarios, ¿no? Entonces, la bioseguridad creo que es la clave para mitigar el riesgo de diseminación de enfermedades, ¿no? Y las buenas prácticas de producción, ¿no? Claro. Agrícola, ganadera. Y el sensibilizar al sector médico de esas regiones, simplemente para que prenda los radares, encienda las antenas y esté un poquito más pendiente. Tengo entendido que en Colorado encontraron un caso de una persona. De hecho, se han encontrado varios casos de personas que no es que hayan llegado con un cuadro así muy aparente de influenza o algo así, sino que como parte del estudio por los riesgos ocupacionales y por el protocolo de atención, se toman muestras y se identifica. Quizá alguno traía solamente una conjuntivitis, como en aquella ocasión que ya platicábamos que eran datos muy poco específicos. La Organización Mundial de la Salud emitió el 14 de agosto una actualización sobre la evaluación de la situación respecto a influenza H5N1 en animales, donde sigue catalogándola como de bajo riesgo, como un riesgo muy concentrado en donde están estos animales afectados. O sea, no es una situación en la que se estén afectando los animales, sino que está presente. Yo lo he dicho en varias ocasiones, esto nos va a cambiar nuestra forma de ver la influenza porque es una manera distinta de lo que estábamos habituados a ver. ¿Qué novedades hay de la infección o la presencia del virus en las vacas? O sea, ¿en dónde está el virus en los animales? ¿Está en el tracto respiratorio? ¿Se va a las glándulas mamarias? ¿Se va a la leche? ¿Está en el moco, en la orina, en las heces? ¿Qué onda? Pues ahorita en la evidencia que se ha podido establecer y que se ha publicado es que en los exámenes post-mortem de los pocos animales además que mueren por este tipo de influenza, porque es menos del 2% de los animales que mueren o que está asociada a esta enfermedad, pues hacen un estudio post-mortem y se ha visto que el antígeno del virus de la influenza está en glándula mamaria y en los ganglios linfáticos que están asociados a este órgano. Se ha encontrado esporádicamente en el tracto respiratorio. Obviamente pareciera que tiene que tener algún tipo de receptores similares a los que tienen las aves en glándula mamaria para poder entonces estar teniendo esta afinidad por este órgano y entonces por lo mismo pues va a estar presente en leche y es por eso lo importantísimo hacer un uso adecuado de uso y desecho si es que están animales infectados de esta leche y obviamente no consumir esta leche si es que no se ha pasado por un proceso térmico importante, ¿no? La importancia de la pasteurización. ¿Cómo anda México en eso? ¿Se usa leche no pasteurizada? Yo quisiera pensar en que solo se usa leche pasteurizada, pero ¿cómo sensibilizar a los consumidores y a los productores de que la leche pasteurizada es la más segura, la mejor, no pierde sus propiedades? ¿Cómo andamos en eso? Claro, en México igual volvemos como un determinante de salud, la costumbre, las costumbres, los hábitos y la idea que el consumo de leche cruda, vamos a ponerle cruda, aquella que no haya pasado por un proceso térmico, pues piensan que tiene más nutrientes, que sabe distinta, incluso he platicado con queseros y productores de que no se hacen los quesos igual, pero realmente son ideas que se han ido pasando y pasando por generaciones, pero que no tienen absolutamente nada de evidencia, ¿no? Y aquí importante en cuanto a evidencia de la pasteurización y que también es uno de los esfuerzos que ha hecho la FDA para establecer como la pasteurización como un método eficaz para eliminar este virus, porque es otro de los miedos que han ido surgiendo en estos meses. No sé si recuerdas, hubo un estudio donde se tomaron varias muestras de subproductos lácteos, ¿no? En Estados Unidos. Y establecieron que el 20% de esas muestras contenían material genético del virus. Pero al hacer ya otra muestra, otra muestra, perdón, otra prueba, que es la de embrión de pollo, pues vieron que no estaba viable. Claro, solo eran fragmentos de genes del virus. Exactamente, pero corrieron otro estudio de 275 muestras de leche cruda, aquí sí cruda, ¿no? No pasteurizada, y vieron que 38 fueron con virus vivo. Aquí sí había virus vivo en la leche que estaba cruda, en 38 de 158 que salieron positivas en PCR, pero establecieron una carga promedio en estas de que salió virus vivo de 3,000 partículas virales por mililitro. Muchas, pocas, ¿qué será? Es poco, pensando, ¿no? Porque cuando se... Digo, suena muchísimo. Si fueran granitos de azúcar sería muchísimo, pero son muy poquitas. Con eso probablemente no se genere una infección, ¿no? Así te tendrías que tomar, no sé, a ver, tú dime. Lo interesante siguió después, porque si bien vieron que estaban 3,000 partículas virales por mililitro, les interesó entonces saber qué pasaría si sometían la leche a un proceso térmico. En este caso, uno de los tantos tipos de pasteurización, pasteurización existen muchos, pero un tipo de pasteurización es la HTST, o alta temperatura por corto tiempo, que son 72 grados por 15 segundos. Oye, ¿eso equivale a que cuando hierve le apagues? Ah, no, o sea, cuando hierve exactamente. La temperatura de ebullición de la leche, estamos hablando casi de 100 grados, porque mayor del contenido es agua. Entonces es muy similar la temperatura de ebullición de la leche que del agua. Pero hicieron un experimento, la FDA me pareció muy interesante, que si bien vieron que el promedio de virus que estaba en las muestras de leche cruda era de 3,000 partículas por mililitro, hicieron un experimento de entonces meter 5 millones de partículas virales por mililitro y ver si esos 5 millones se eliminaban por pasteurización. resulta que sí, totalmente quedó inactivado. Esos 5 millones, o sea, se utilizaron una cantidad mucho mayor. 3,000 fácil se van, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué se pudo evidenciar de este estudio? Que este tipo de pasteurización, que es la más común ahora en productos lácteos, por ejemplo, cuando nosotros compramos una leche pasteurizada, es porque ha llevado este proceso, pues se elimina cerca de un trillón de partículas virales por mililitro. O sea, bacterias, algunos otros hongos, parásitos. Sí, claro. Otros virus, toda una serie de microbios. Sí, esto demuestra un gran paso para la seguridad de los consumidores. O sea, que estén totalmente seguros que un alimento, queso, llamemos crema, yogur, porque además hay una cantidad enorme, que esté pasteurizado es seguro. Ahora, con eso vamos a cerrar. ¿Dónde están los riesgos? Pensando en un radioescucha que está atento de nuestro programa, ¿dónde podría encontrarse el riesgo de leche no pasteurizada? ¿En dónde? ¿En las camionetitas estas que digan productos de rancho, en lo que se diga orgánico, que no traiga etiquetas así oficiales y que diga leche cruda, ¿no? Que algunos lo anuncian como si eso fuera una virtud. Sí, precisamente en esta tendencia, esta modita, yo le llamo esta modita negativa, del consumo de productos crudos o no pasteurizados, ¿no? Como no sabemos bien lo dices, ¿de dónde vienen estos quesos? ¿Cuál es el origen de la leche o de la materia prima? Y no sabemos también el proceso, pues nos estamos poniendo en un riesgo importante, no solamente del virus, sino estamos hablando de otras N enfermedades de origen animal o zoonóticas, ¿no? Brucelosis, tuberculosis, campilobacteriosis. Entonces, en estos puntos de venta que no sabemos de dónde viene, cuál es el origen, incluso en estas, ya son hasta destinos, desgraciadamente a mí me parece terrible, destinos gastronómicos importantes que son los pajaretes, ¿no? Va al ver pajarete porque es leche recién ordeñada o porque mi vecina tiene una vaquita atrás y yo la ordeña y me vende la leche y ya, hasta ahí quedó, ¿no? O sea, que te digan, ah, traje esta leche de la Jusco, de un rancho. No, hombre, espérame, o sea, ponla hervida y aunque sea que hierro. Me preguntaba también una doctora, bueno, pero eso es pasteurización, eso es a nivel ya industrial, comercial, pero ¿qué pasa si yo tengo este tipo de acceso, ¿no?, a leche? Porque también, pues, tenemos que ver este punto de que no todos tienen acceso a una leche pasteurizada y, pues, tienen esta cuestión. Pues, llevarla a un punto de ebullición, pero aquí importante, que nadie lo hace y se lo digo yo a los productores que tienen este tipo de costumbres. Ponla a servir, que llegue, o sea, cómprate un termómetro, cómprate un termómetro, cuesta 100, 120 pesos en Amazon, un termómetro para comida, pues, no es muy caro, que llegue mínimo a los 70, 72 grados, 15 segundos que esté en esa temperatura, pero inmediatamente después que haces con esa leche, la pones a enfriar. Tienes tu baldo bien frío y la pones a enfriar y tiene que bajar de temperatura a 4 grados. Ese cambio de temperatura es lo que es la... Se va a meterla como en una tina con hielo, con agua. Exactamente, exactamente. Entonces, tienes tu leche que llegó a los 72 grados y los mantuviste por 15 segundos, porque digamos que es la pasteurización más o menos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero tienes tu balde de hielo a un lado, entonces haces ese cambio o ese choque térmico. Con ese choque térmico y permites entonces que vaya bajando la temperatura de la leche y cuando llegue a 4 grados, pero no tiene que ser en más tiempo de media hora, porque si ya pasó más de media hora y no ha bajado a 30 grados, ya todo se arruinó, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de enfriamiento de 4 grados y tener, pues, tus recipientes estériles para entonces ya guardarla. Claro, limpio para que no hubiera cruce de procesos, ¿no? Exactamente. Entonces, es un proceso que si la gente está, volvemos, acostumbrada o tiene acceso a ese tipo de leche, pues sumarlo, ¿no? A su manejo para entonces cuidar un poco esa parte. Y como usuarios, pues, procurar productos que tengan certificación de Zagarpa, este, de USDA y de alguna de las... Lo orgánico generalmente tiene certificaciones ahí oficiales que dice este producto es orgánico y está avalado por tal. Y sí tener precaución con esto, o sea, el jocoque, la leche, el yogur, el queso, la crema, pudiera tener alguna implicación en caso de que se haga con leche no pasteurizada. Con eso nos tenemos que despedir, doctora Valeria Alaniz. ¿Con qué idea vas a dejarnos pensando para el próximo programa de actualización dentro de unos meses? Pues estar siguiendo pendiente de todos los cambios que pudiesen estar pasando no solamente en este patógeno, sino en el gran, vasto mundo de animales con los que convivimos y que en cualquier momento pueden brincar hacia nosotros, ¿no? Perfecto. Y que la ciencia nos sirva para cuestionar estas moditas que pueden poner riesgos en la población en el mejor de los sentidos que nos ayude a aprender de la historia. Ya hubo una época en la que se comía la leche cruda y había muchas enfermedades, así que no tenemos por qué regresar para allá. No regresemos. Valeria Alaniz, muchísimas gracias por haber estado otra vez acá en Hipócrates 2.0. Te mandamos un abrazote. Gracias, gracias igualmente. Pues con eso nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Gracias. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook arroba UNAM PUIRÉ y arroba Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes PUIRÉ. Coordinado por el doctor Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia Sonora de Radio UNAM.